hola muy buenas va a invitar o va a invitar a bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de java hoy en concreto vamos a aprender el tema de los array list o bien a diferencia de la de los array normales un array list es un objeto de la clase colección ordenado que puede contener elementos duplicados vale también al igual que como los array simple en este caso el orden sería o abarcaría desde el número 0 hasta desde el elemento número 0 hacia adelante o bien las principales diferencias vale suelen ser básicamente que los objetos de la clase vector están sincronizados de manera predeterminada mientras que los de la clase array list no vale esa sería la principal diferencia bien ahora una vez dicho esto simplemente vamos a ir en este caso aquí a netbeam y vamos a colocar en este caso el título del vídeo que es en este caso array list o bien para ello simplemente vamos a coger y vamos a crear nuestro main psvm ya tendremos nuestro mes estamos dentro en este caso de el paquete principal y de la clase va que viva el nombre del canal o bien para ello simplemente voy a comentar la sintaxis aquí lo tenemos que sería la siguiente lo primero sería poner en este caso array list hasta aquí todo correcto y ahora a diferencia de los array normales simplemente en vez de camp de poner los corchetes o las llaves vamos a coger simplemente vamos a poner el símbolo menor que y mayor que que vamos a introducir dentro en este caso de estos dos símbolos pues en este caso vamos a introducir el tipo de datos que queremos almacenar dentro de nuestro realista en este caso pues bien podría ser un tipo de dato primitivo no primitivo o incluso hasta podrían ser objetos de una clase en este caso vamos a ponerle en este caso de tipo string posteriormente lo vamos a ver después de este ejemplo a comprobar en este caso también de tipo entero de tipo int ahora en este caso tendríamos que poner el nombre que nosotros le queremos asignar nuestro array list en este caso a poner por ejemplo lista nombre porque vamos a almacenar en este caso una lista de nombre ahora vamos a poner igual new para crear un nuevo espacio en memoria y ahora simplemente ponemos array list abrimos cerramos paréntesis punto y coma hasta aquí todo correcto ahora mismo no está dando un fallo y es porque simplemente tenemos que importar en este caso el paquete de java útil si nosotros lo importamos como veis ya no nos va a dar ningún fallo ahora simplemente vamos a coger y vamos a dedicarnos a agregar pues bien para ello bueno vamos a poner primero la sintaxis que sería la siguiente que sería array list más tipo de dato más el nombre más igual más new más array list y aquí la tendríamos ahora bien vamos a observar algunos de los métodos para ello simplemente si ponemos lista nombres punto nos van a seguir todos en este caso todos los métodos que tienen en este caso la la clase array list como veis tenemos un tipo ad que va a ser para agregar también pues tenemos otro tipo ad pero en este caso deberíamos de introducirle tanto el número índice o el elemento más el string elemento también tenemos adol clear clone contain para comprobar si un elemento existe que nos devolverá si es true el verdadero si es false o falso también encontramos el método get index of y senti iterator que pues que posteriormente lo veremos el remove muy importante etcétera existe que también no va a ver el sol que lo veremos cuando en este caso queramos ordenar nuestro array list y utilicemos tanto la interfaz comparator como el comparable y bien pues en este caso nosotros vamos a comenzar por lo más básico y vamos a comentar los métodos para añadir a nuestra agua nuestro array list que en este caso sería lo siguiente simplemente vamos a poner lista punto lista nombres punto perdón y seleccionamos la primera opción que sería a en este caso nos va a pedir en aquí que introduzcamos algo de tipo de que sea una cadena de carácteres pues bien en este caso como vamos a almacenar una lista de nombres vamos a poner por ejemplo bernardo vale y ya tendríamos nuestro primer elemento para ahorrar un poquito de tiempo simplemente voy a coger voy a copiar y voy a pegar cinco elementos que van a ser en este caso cinco nombres el primero es bernardo el segundo es juan el siguiente que es marta ahora nos encontraremos otro que será ignacio y por último otro que va a ser por ejemplo laura pues bien ya tendríamos una lista de nombres ahora bien ya en este caso lo hemos almacenado dentro de nuestro array list y esto sería el primer paso ahora bien queremos mostrarlos por pantalla pues bien al igual que con los array simples simplemente debemos de coger y crear un bucle for o a través de un iterator que posteriormente lo veremos en los siguientes vídeos como aún no hemos visto eso pues vamos simplemente a hacer uso de algún for en este caso ponemos for tabulamos y aquí viene algo muy importante antes de nada vamos a coger y vamos a anotarlo método para recorrer nuestro array list pues bien ahora simplemente muy importante en la condición le vamos a poner lo siguiente lista nombres punto y en este caso ponemos sith sith que es estalla o es el número de elementos en este caso le estamos diciendo que y va a ser igual a cero y que va a ser siempre menor que el número de elementos que contenga nuestro array list vale así de simple ahora bien en este caso vamos a ponerlo aquí punto sith indica el tamaño de nuestro array list vale hasta aquí todo correcto estoy tratando de realizarlo de la mejor manera para que lo podáis comprender ahora bien vamos a nuevamente comentar punto get sirve para devolvernos un elemento específico ¿cómo lo vamos a hacer? pues de la siguiente forma ponemos un show y ponemos nuevamente lista nombres punto y le damos al get y en este caso el elemento específico va a ser y que va a ir recorriéndonos en este caso elemento a elemento todo nuestro array list ahora bien si nosotros cogemos ahora y decidimos terminar nuestro programa e imprimirlo le damos a clic derecho run file y como veis nos ha devuelto voy a ampliarlo aquí lo tenéis en este caso nos ha devuelto como veis totalmente nuestro elemento ahora bien vamos a coger y vamos a aprender otro método si en este caso queremos por ejemplo lista nombres punto si queremos borrar un elemento vamos a utilizar el método remove vale pero no el remove este es decir en este caso este remove nos va a servir para eliminar un objeto vale como veis en este caso a la derecha este método es de tipo boolean mientras que el de abajo vamos a nosotros a indicarle el elemento o índice que queremos borrar y es de tipo string lo cual pues simplemente vamos a hacerlo de la siguiente forma vamos a poner un show y vamos a suponer que en este caso queremos eliminar el nombre de Ignacio como veis en este caso Bernardo va a ser el elemento 1 Juan va a ser o sea perdón elemento 0 Juan va a ser el 1 aquí Marta va a ser el 2 Ignacio que va a ser el 3 y por último nuestro elemento número 4 que será Laura pues si por ejemplo queremos eliminar Ignacio simplemente indicamos el elemento número 3 ahora cogemos cortamos lo introducimos aquí y en este caso vamos a probar lo siguiente vamos a coger y vamos a imprimir lo imprimimos y como veis aquí no nos va a dar ningún fallo vale aquí no nos va a dar ningún fallo y vais a ver ahora por qué si nosotros ahora cogemos y fuera de nuestro bucle volvemos a imprimir en este caso nuestra lista vamos a hacerlo de la siguiente forma vamos a coger directamente vamos a copiar y vamos a pegar si nosotros ahora una vez eliminado este elemento imprimimos bueno vamos a hacer un salto aquí vale aquí está como veis en este caso a ver un segundo vale aquí hay un fallo lo voy a explicar aquí en este caso sería esto que vamos a cogerlo y vamos a colocarlo así simplemente si nosotros ahora cogemos y vamos a darle a format para que nos lo ordene si en este caso nosotros ahora lo imprimimos el elemento número 3 nos lo va a eliminar que sería Ignacio así que bien nosotros ahora simplemente imprimimos y como veis aquí Ignacio ya no aparece ¿por qué? porque en este caso hemos eliminado el elemento número 3 aquí antes tenía un pequeño fallo ya que en este caso era un método que no había que incluirlo dentro de un System OutprintLine y y como veis pues simplemente lo podemos poner tal cual y nos va a eliminar en este caso nuestro elemento número 3 que es Ignacio como hemos aprendido anteriormente así que bien esto sería un pequeño y breve recorrido o una pequeña clase de los Arrallis muy importante cada uno de los métodos que he enseñado en este caso escribiré aquí también para que lo tengas más diferenciado punto remove sirve para eliminar el elemento específico vale muy bien esto más o menos sería una introducción al tema de los Arrallis como veis aquí en este caso hemos hemos hecho uso de un bucle for para recorrer nuestro Arrallis entero pero posteriormente veremos el tema de los iterators y aprenderemos a recorrer en este caso nuestro Arrallis a través de un iterator como ya sabéis como supongo que suponéis obviamente y como he dicho al comienzo del vídeo un Arrallis tiene mucho más métodos como el método contains que suele ser bastante útil o index of para realizar una serie de búsquedas dentro de nuestro Arrallis o replace all para sustituir en este caso nuestro elemento sort etc que nos van a servir pues en futuros ejercicios que veremos a continuación pero en este caso los métodos más específicos y más útiles son aquellos que he indicado en este ejercicio y que para comenzar os van a venir muy bien así que bien no olvidéis que si tenéis cualquier tipo de duda podéis comentármelo a través del propio vídeo abajo en los comentarios de YouTube o a través en este caso de mi cuenta personal en Facebook así que bien muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo